¡Aplausos! 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 ¡Eso es fiel! ¡Fiel! ¡Vamos a ser fiel! ¡Fiel! 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 Aplausos! ¡Fiel! ¿Qué es lo que esperas en este duelo? ¿Y verás en próximas fechas ante los elementos de Baja Rero? nada, seguimos arrastrando porque la escuela de la super ex tiene eso, arrastrando no hay bronca, que venga copa, que ganemos no, todos venimos a arrastrarlos que venga esta escuela y que vengan las demás no nos interesa ningún campeonato lo que nos interesa es venir y demostrar lucha de calidad está hablado, ya lo dijeron nosotros somos la mejor escuela la escuela de juventud guerrera la super ex, rock and roll la super ex, rock and roll